Muy buenos días, bienvenidos a la Sala Verde de Trading Master Trader. Vamos a comenzar en unos minutos. Muy buenos días, vamos a comenzar. Es un día interesante, el SPY, hay nuevos máximos. Así que tuvimos un día lateral, tuvimos una recuperación de los días anteriores con una reversión. Tuvimos una vela de cola, hablamos de la posibilidad, pero no sucedió. Tuvimos una subida. Y es lo que pasa en la resistencia, pero realmente tuvo continuación. Así que esperen un segundo, que Greg está arreglando el sonido. Ok, entonces, aparentemente lo que nosotros esperábamos era que tuviera un movimiento más lateral, pero tuvo un gap alcista, tenía un vacío arriba y abajo, pero fue hacia el vacío de arriba. Nosotros podemos ver una consolidación alcista. Y el hecho de que hay un vacío aquí abajo, con esta pequeña bajada, como un tipo de bandera, pero solo vemos que el precio está bajando un poco, creando pivotes. Entonces, al crear el pivote, crea un soporte donde no hay soporte, aquí abajo. Entonces, una vez crea un pivote, miramos por patrones de retest. Así que ahora, este patrón está sugiriendo un movimiento más para arriba. Siempre y cuando no llegue hasta aquí abajo. Lo que tenemos que hacer es hacer un análisis vela por vela. Y este nos dice que si la vela se mantiene por la primera mitad de esta vela verde, lo más probable es que suba. El precio está un poco extendido de todas maneras. Así que tenemos que mirar intradía qué tan alcista va a ser el día de hoy. ¿Podría moverse por encima del máximo de ayer? El máximo de ayer fue 3,382. Así que realmente no estoy seguro si pueda llegar al máximo del día de ayer. Pero está lo suficientemente cerca. Así que realmente está muy cerca de los máximos, pero oficialmente es un día interno, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Tengo un poco de problemas con este micrófono. Pero continuemos. Así que hoy podemos esperar un día un poco más lateral. Miremos los internos están en un acuerdo, están alineados. Así que igual podemos ver que en el primer mercado el precio está bajando. Así que realmente yo creo que podemos esperar un día interno el día de hoy. Las CUS. Tuvimos un tipo de retroceso aquí sobre el soporte de la media móvil. Y creo un fondo de muy buena calidad. Así que mirando aquí los movimientos hacia abajo, creando pivotes. Ahora está volviendo hacia arriba de nuevo. Es como un fondo redondo y se ve muy bien. Está llegando a una resistencia anterior. Puede llegar hasta acá arriba. Y en esta área los vendedores serán fuertes. Pero ahora lo único que podemos esperar es que pueda continuar hacia arriba. Ahora mirando el día de hoy. Podemos volver a ver retrocesos de este tipo. Tal vez pueda continuar subiendo, pero históricamente es el tipo de patrón que esperamos. Y puede formarse un patrón M. El retroceso tan superficial como este, comprar aquí, si están utilizando esto como un setup de compra, puede ser el detonante. Tu entrada aquí al eliminar esta vela roja. Y está tan cerca a la resistencia anterior que realmente no tiende a ser el mejor setup de compra. Ya que necesitaríamos un retroceso un poco más profundo para tener un buen setup. Pero puede que los vendedores aparezcan en este punto de resistencia y tu setup de compra no funcione. Aquí tuvimos un día interno. No hay realmente mucho sucediendo aquí. Tuvo una actuación muy poco significativa el día de ayer. Ahora, lo que hacemos todos los días es encontrar el primer punto de referencia de soporte. Así que no importa lo que suceda, tú encuentras tu punto de soporte en el mínimo de la vela del día anterior. Cuando tú tienes dos días que cierran en el mismo punto, o que tienen el mínimo de la vela del mismo punto, puede convertirse en un punto significativo de soporte. Tal vez no sea un soporte mayor, pero sí sugiere que este punto, si lo atraviesas, es posible que haga un retroceso. Así que aquí podemos considerarlo un pedazo pequeño de consolidación. Así que si el precio atraviesa ese mínimo, es un movimiento bajista un poco más significativo. Tenemos que esperar a ver qué sucede. Por el momento tenemos una vela interna. Es cuestión de ser sistemático y objetivo con el análisis de los gráficos. Tal vez es posible que oscilie un poco el precio aquí. Tenemos que esperar la información que nos da el precio. Aquí, como les dije, como si atraviesa el mínimo de estas dos velas, podemos esperar una corrección aquí abajo. Aquí realmente no sucedió nada. Parece que el precio se detuvo completamente. Porque mientras el SPY y las cubos estaban subiendo, este se quedó sentado haciendo nada. Y miren todos estos pivotes aquí abajo y aquí arriba. Es un pequeño rango de trading. Tenemos que seguir observándolo para ver hacia dónde va a ir. Tiene una pequeña cola superior y una vela interna. Podría ser un retroceso comprable. Es posible que el precio llegue hasta este punto de soporte y ahí estaría bien. Los bonos se están estabilizando acá en esta zona de soporte. Esta es una área. El precio bajó todo el camino hacia este punto. Hacia este pivote bajo. Tal vez se estabilice el precio en ese punto. En algún punto aquí debería estancarse el precio y puede tomar varios días con el mismo concepto que les he hablado. Aquí tenemos seis velas con mínimos en la misma área. Ahora, uno de estos no consiguió crear nuevos máximos y bajó creando una vela de cola superior teniendo una caída violenta. Porque toda la demanda estaba manteniéndose en ese punto y al ser atravesada podemos ver con el tiempo. Déjenme, no puedo retroceder mucho tiempo aquí, pero históricamente este tipo de movimientos al tener un rechazo de la subida del precio intradía cerrando con una cola superior es una señal bajista. Aquí, el precio quedó destruido al intentar subir. Luego vemos que está rompiendo los mínimos. Aquí podemos entender la psicología y las expectativas de las personas. Y aquí vemos el movimiento de continuación esperado bajista. Ahora, aquí que llega a este punto de soporte, tenemos que esperar a ver si se estabiliza el precio. Tenemos en el petróleo un movimiento lateral. No está haciendo realmente mucho. Así que no podemos esperar que vaya a subir demasiado aquí. Sí, realmente el audio de Greg no se está escuchando muy bien, pero vamos a intentar en lo posible de mejorarlo. Sin embargo, continuemos con el análisis pre-mercado. Aquí podemos ver que hay un retroceso profundo en el oro. De todas maneras, el oro no hay mucho que podamos observar hoy. La plata tampoco es que esté haciendo nada hoy. En el sector transportes, realmente se mantuvo muy bien. Y ahora podemos ver que el movimiento tuvo un momentum aquí. Y ahora podemos esperar que tenga un retroceso con todo el tema de las aerolíneas, volviendo a estar activas. Así que igual yo les había mencionado que en este tipo de movimientos lo que podemos esperar es que el precio se estabilice y haga un retroceso saludable. Bueno, seguimos con Dan ahora. Greg, tal vez puedas arreglar un poco tu micrófono. Había algún error. Ok, Greg, ¿ahora quieres volver a comenzar de nuevo? No, no, no. No sé realmente por qué cambió el sonido, pero de todas maneras, no fue gran problema. Ok, miremos ahora. Bueno, tuvimos un poquito de acción alcista pre-mercado en el SPY. Así que los SPY y el DAO tuvieron un pequeño retroceso bajista. Las Qs tuvieron una fuerza relativa ayer. Dijimos que era un setup de compra. Y no tuvo un retroceso como las demás. Así que esta fue obviamente la de mejor fuerza al día de hoy. Apple también, miren, con todos sus trucos. Nosotros dijimos ayer que en la sesión en vivo, que con el análisis vela por vela, hipotéticamente, si la vela de ayer cerraba con una gran vela cola superior cerca a los mínimos de vela, entonces sería un gran corto, pero miren que cerró cerca de los máximos. Así que tienes que amar a Apple. Miremos aquí algunos gaps. Tenemos a Boeing. Nosotros habíamos entrado en corto con unos puts en este patrón. Tenemos que seguir observando esto. No se ve muy bien este gap aquí en UAL, pero veremos qué sucede si puede hacer un mínimo más alto. Colocamos puts en corto aquí. Aquí es un gap bastante alcista. Ok, podría tener continuación. Vale la pena echarle un vistazo. ONEM tuvo un gap, está haciendo un gap en la resistencia, así que no tenemos ningún patrón aquí. Codex. Recuerden que nosotros, de hecho, compramos esta acción en este rompimiento alcista, pero se vendió al siguiente día y el precio cayó completamente. Resultó siendo un tremendo shakeout. Pero ahora, nuevamente, de acuerdo a la sesión en vivo de ayer, con el análisis vela por vela, después de múltiples velas rojas, cerrando dentro del soporte, es lo que nosotros podemos llamar un gap alcista sorpresa, ya que está con un movimiento bajista y si está haciendo un gap alcista, puede que este tenga continuación y podemos poner put spreads para mañana. Aileen dice que si es momento de comprar oro. Bueno, depende del patrón, depende de dónde coloques tu stop y tu entrada. Este fue un gran gap bajista muy fuerte, con continuación bajista de dos velas, está cerrando en sus mínimos, así que todavía no vemos ninguna señal de reversión. Nuevamente vemos un gap hoy, así que simplemente no es una operación de bajo riesgo. No hay ningún setup convincente aquí. Así que nadie realmente quiere entrar después de ese movimiento. ¿Realmente quieren entrar en esta acción? Solo miren el patrón. Pretendan que no han visto lo último. Miren. En eso es lo que nos estamos metiendo, con un gran shakeout bajista, luego cierra aquí en los máximos, con un rompimiento al cisto cercano. Entonces, realmente aquí, nosotros entramos aquí, y ahora simplemente no es el momento de comprar. Ok, continuemos. ¿Triple M? No sé. No sé si fue el reporte de earnings o algo sucedió. Realmente no me importa. Pero es un gap alcista, pero nosotros no operamos rompimientos alcistas, gaps alcistas tan cerca de la resistencia. ¿Triple M? Aquí, por ejemplo, esta vela justo aquí, miró el ticker, y simplemente dijo, solamente ha subido 2 dólares 50, eso es ridículo. Y luego dijimos, aquí viene, miremos, miremos, y solo basado en su comentario, si eres un buen scalper, no hay absolutamente nada de malo en hacer operaciones scalp, ya que era un patrón alcista aquí, y lo que las noticias hicieron ahí fue traer más participantes en el mercado para actuar y que presionen el botón de compra. Así que para una operación de scalp, pues no estaba mal. pink, y aquí tenemos un gap bien alcista, pero aquí vemos soporte, así que volveremos a ello. Kaki, aquí en general termina siendo un patrón alcista, vale la pena seguir observándolo. guau, esto es un gran gap, en 122, realmente ni siquiera va a caber en el gráfico, tocaría verlo en un marco de tiempo mayor. SDC haciendo un gap bajista, es un gran desorden. Este de hecho fue una IPO bastante reciente, si lo recuerdan. BTG tiene un gap alcista, en 6,53, no es lo que yo llamaría una reversión, norma, así que realmente es como si fuera una caída libre del precio. Tal vez para ser intradía podría funcionar, podría funcionar para un trade intradía, pero realmente no me gusta mucho. Tesla, Tesla pareciera que va a ir más para arriba. Después del anuncio de la división de su precio, realmente los precios están subiendo, ya que las noticias han atraído nuevos compradores. Y como dije ayer, esto podría ser un patrón 123, con una vela interna, y pareciera que va a llegar hasta 1,750 dólares. Y ahora está haciendo un gap alcista, por lo que es un gran premercado alcista. Vale mucho la pena verlo para un trade intradía. Podríamos observarlo en el gráfico de 5 minutos, para hacer una operación intradía, porque se ve genial. AMC, sí, claro que vale la pena mirarlo. Está haciendo un gap justo aquí, con un target, un objetivo hasta la M200. Vale la pena observarlo. Cisco, sí, Cisco está en mi lista. tenemos Cisco acá, pero está teniendo un gap bastante bajista. Es un gap bastante fuerte. Así que no lo sé, se ha estado vendiendo premercado todo el tiempo, así que no hay ninguna operación de bajo riesgo aquí. MU con un gap bajista, pareciera un shakeout, una sacudida. Podría ser una operación intradía en corto. Podríamos poner un call spread aquí. Ven, pareciera que ya estaríamos persiguiendo el precio aquí. RBLV, haciendo un gap alcista. El gap es bastante grande, pero el rompimiento en el gráfico semanal fue fantástico. Pero lo que yo estaría haciendo ahorita sería vendiendo, porque está lejos de la M20, así que yo lo que haría sería estar tomando ganancias. No hay absolutamente nada que podamos hacer ahorita, si no estamos dentro. Aquí, FSLY, 7660. Realmente no tengo ningún interés en hacer un swing trading aquí, pero está formando un fondo redondo, así que podría ser más bien una operación intradía. Están preguntando sobre ese RNE. Cayó fuerte, pero me gusta el gap alcista. Así que lo mismo. Sería una más una operación intradía. Yo esperaría que el gap se devolviera un poquito. Así que las CUS todavía se ven bien para un trading intradía. Poder que llegue hasta 274, alguna área alrededor de ese precio. DLTR como una operación CORE. Sí, me gusta. Me gusta. Tenemos un patrón de reversión de cabeza y hombros, una vela roja ignorada, expansión del rango de la vela. Lo hablamos ayer en la lección semanal. Entonces se ve muy bien. Así que vemos que a la empresa también le ha ido muy bien. Se ve muy, muy bien. Continuemos con mi lista. No está teniendo un buen día. Eso fue un gap muy feo. Podría volver todo el camino hacia abajo. El premercado se ve feo. AMD, eso es un day trade. Podría irse, podría entrar sobre el máximo. Podríamos hacer eso. Boeing ahora se está cometiendo un poco. Veámoslo. Bueno, continuemos con TNAB. Bueno, está teniendo un rompimiento en el gráfico semanal. El gráfico se ve un poco desordenado, pero no hay nada de malo en ese rompimiento alcista. Si tu objetivo son siete dólares, no está para nada mal. en el gráfico de cinco minutos llegando un máximo, no está para nada mal. con un gap alcista. Y BI no está para nada mal. Se está consolidando en los máximos de todos los tiempos. Bueno, asumo que es el máximo de todos los tiempos. Tal vez no, pero sigue siendo alcista. Así que podríamos ver consolidación antes de hacer un nuevo máximo. TPR tuvo earnings. WCC es un gap alcista. Y BI no está listo. Y BI no está listo. ¡Gracias!